Qué tal gente bonita de KarpinterTV y aquí con otro vídeo más Ahora les traemos una prensa para ensamblar en 45 No es como esta En ángulo 45 vamos a hacerla diferente Ya tenemos esta pero esta va a ser diferente Vamos a ocupar una prensa como esta Vamos a darle Aquí vamos a darle una enverizada, después escuadrada Vamos a darle una enverizada, después escuadrada Vamos a escuadrarla Aquí en el trazo lo que vamos a ocupar es sacar nuestro centro La voy a dejar la raya porque si lo ocupo Y se va a quedar para siempre porque tiene barniz Este va a ser nuestro centro de empuje Entonces este lo ocupamos para Hacer nuestro trazo Aquí vamos a darle una ranura donde entra esta Híjole Híjole Lo pueden hacer de De lo que quieran Yo la voy a hacer de Triplay de media Triplay de media Ahí está Vamos a sacarle esta medida Vamos a sacarle esta medida Para que nos quede Perfecto 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 Acúpense de tapo Tan ríno Tan ríno También está Esto nos va a servir de mucho Así que debe de quedar lo más precisa que se pueda Tendré que hacer una de madera Entonces para que entre esta parte de aquí Vamos a hacer ese Que no entre todo No es que entre un poco No es que entre un poco Vamos a ver mis marcas lo que las cubre Ahí está Ahora vamos a hacer el trato Yo me voy a abrir con esta Esta esquina es esta pero no quedo Ahora voy a sacarles un ángulo correcto Y eso ocupo 10 cuadras 45 Este va a ser el centro Ya veo más o menos donde está mi Entre este y este Checo mi cuadra nuevamente Ay 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 Ahora voy a hacer este corte Y este de aquí Bueno aquí vi que la cámara no ha captado todo Pero miren Se refleja mucho Ahí está Tengo que hacer este corte Luego estos de aquí Voy a checar que entre bien mi Mi prensa Y entonces cortamos este Vamos a darle Aquí solo vamos a rectificar nuestro corte Porque necesitamos Porque necesitamos volarle como Vamos a quitar una y media Porque la prensa queda muy exacta Pues vamos a volar una y media O un poquito menos Ya dependiendo para que la requiéramos Pero yo pienso que Para armar en 45 Tres cuartos y para abajo Pero ya ustedes deciden Exacto ya tenemos Juego Ahora lo que vamos a hacer es Insertar nuestra prensa Vamos a mover para acá Nuestra camarita Un inmenso para grabar Y para trabajar también Así que se junta todo Lo que ocupamos es que entre Que entre la prensa En un lado y en otro Y vamos a centrar la oriental Esta movidita Para sacar El corte que le estorba Lo vamos a enderezar Para que quede bien Pues ya la terminamos Miren De ajustar lo que No quería Lo más importante es seguir el trazo De su De su prensa Para que les quede el punto de apoyo Ahí en el centro Ahí está Vamos a hacer un experimento A ver Si funciona O Realmente es una basura Es basura Aquí se acabó El corrido Pueden manipular el corte Como quieran Miren No lo ocupan A uno Ahí quedó Saludos Ahí quedó Ya vieron el proceso Paso a paso Y lo podemos guardar Para Futuros trabajos Luego se ocupa No Hay que sostener esta En 45 Más que nada Que Hay que hacerle Y Dejarla pegando Hay muchos procesos Pero bueno Ahí se le busca Lo que Creo que se salió De Se salió De poco Pero Otra vez Lo voy a hacer Chulada Chulada Bueno Ahí estamos Hasta el próximo video Este es como No muy sencillo Me hizo llorar El ajuste De esta de acá Porque Quedó un poco flojo Pero ya lo arreglamos Y ahí quedó Saludos Y gracias Gracias